En el Complejo Educativo José Pantoja Hijo, se está realizando la construcción que inició en el 2017, construcción que se ha detenido muchas veces por falta de recursos, ya que esta obra está valorada en 60 mil dólares. A esto el Ministerio de Educación ha colaborado con 5 mil dólares. En Dios Mediante ya lo vamos a culminar, pues la parte del techo. Se nos habían detenido un poquito los fondos, ¿verdad?, por la transición de gobierno, pero la semana pasada ya nos dijeron que podíamos empezar a hacer los trámites para poder instalar el techo. ¿Y qué consiste en siempre la obra que están haciendo? La obra va a ser, primero que es la cancha de básquetbol, y va a ser un salón de usos múltiples, por eso estamos construyendo un escenario, una tarima, ¿verdad? Los estudiantes del Centro Educativo, al igual que sus padres, han sido un apoyo importante para el avance de la misma, ya que con voluntad y entusiasmo de ver su centro educativo, con instalaciones adecuadas, han colaborado en todos los aspectos. Y los padres de familia, que son los que también nos están apoyando. El apoyo más grande que hemos tenido son de los padres, porque ellos están en todas las actividades que nosotros realizamos. Que sí, ellos están motivados, ellos desean tener ya quizás la cancha techada, ¿no? Entonces, muy colaboradores nuestros alumnos, ellos meten la arena, yo, ahorita sí ya están bien cansados. Me decía don Edwinía, no, no, tenemos que pagar unos dos mozos para que nos ayuden a terminar de meter la tierra, porque usted ve, ya está haciendo, este, reteniendo agua ahí, entonces hay que pagar quizás unas dos personas adultas para que la terminen de meter. Una obra que durante dos años aún no ha podido concluirse, pero la institución está haciendo distintas actividades para que ésta finalice. Y es por ello que piden la ayuda a personas altruistas a que colaboren a esta obra, que sin duda alguna va a ser de beneficio para todos los estudiantes. Con imágenes de Cristian Jiménez, informó para Noticieros TVM, Marcela Hernández.